Groovy el marciano ¡Hola amigos! ¿Jugamos a un juego de memoria? Tenéis que recordar la posición de las parejas de frutas Prestad mucha atención A ver, a ver... ¿Recordáis dónde estaban las parejas? Plátano y uvas, no Uvas y manzanas, tampoco Plátano y melocotón, nada Melocotón y plátano Plátano y manzana, error Uvas y plátano, oh Plátano y plátano Eso es Manzana y melocotón ¡Casi! Mantana y uvas, nada Uva y uva, ¡muy bien! Dos melocotones, ¡así se hace! Y ya solo quedaría la pareja de manzanas ¿Y de qué colores son estas frutas? La manzana es roja ¿Y el plátano? Amarillo ¿De qué color son las uvas? Moradas ¿Y el melocotón? Naranja ¿Os gustan las frutas? A nosotros nos encanta ¡Hasta la próxima! Oh no, perdí mi color Soy grubi, soy marciano, soy muy verde, que encanto, muy triste estoy Perdí mi color ¡Oh no! Oye, prueba los frutos del árbol de color ¿Los frutos del árbol de color? Amarillo Azul Rico ñam 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 Amarillo Azul Rico ñam 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 Rojo amarillo Rico ñam ñam Y los neclas sale ¡Oh! ¡El color naranja! ¡Ey! ¡Mi naranja ha vuelto! ¡Oh! ¡Ya veo! Comer los frutos puede cambiar mi color ¡Ja, ja, ja! Me llamo Pop Soy tu amigo y profesor Dame todos los frutos y seré el mejor ¡Allá voy! ¡Uh! Rojo, naranja, amarillo ñam 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 Verde y azul Todos ñam 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 Un arco iris ¡Oh! ¡Negro! ¿Qué es esto? ¡Devuélveme mi color! ¡Uh! Hola, soy el orinal ¡Adelante! ¡Hola! ¡Tengo que hacer pipí! Abajo pantalones Ropa interior también Siéntate en la taza y ¡Ah, pipí! Luego lo tiramos ¡Pipi, pipi, pipí! Hasta pronto orinal Te veo después Ve al baño Ve al baño Ve al baño ¡La, la, la! Voy al baño Voy al baño Voy al baño ¡La, la, la, la! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Necesito hacer popó! Abajo pantalones Ropa interior también Siéntate en la taza y ¡Haz, popó! Luego lo tiramos ¡Po, po, 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 po! Hasta pronto orinal Te veo después Ve al baño Ve al baño Ve al baño ¡La, la, la! Voy al baño Voy al baño Voy al baño ¡La, la, la! En el baño En el baño En el baño ¡La, la, la! En el baño En el baño Voy al baño ¡La, la, la! ¡Sí! ¡Ya soy mayor! ¡Sí! ¡Por Instagram! ¡Esa dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? Aria Aria El dedo Aria El dedo ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Aquí estoy ¿Cómo te va? Penicienta Dedo ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? Blanca Nieves, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bella dedo, bella dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Grooby! ¡Qué guapo te ves hoy! ¿Qué son esos botones que tiene el espejo? Parece que tiene un botón bueno y sonriente, y otro malo y enfadado. Pero no los toques, tiene un cartel de prohibido tocar. ¡Grooby! ¡Grooby! ¡No, Grooby! ¡Guau! ¡Es un espejo mágico! ¡El reflejo muestra un Grooby incluso más bueno y dulce! ¡Oh, qué mono es! ¿Qué ha pasado? ¡Vaya! Phoebe ha golpeado al espejo sin querer, pero le ha dado al botón rojo. ¿Qué pasará ahora? ¡Oh, no! ¡Ahora el reflejo muestra a un Grooby malvado! ¿Qué hará? ¡Grooby, ten cuidado! ¡No! ¡Ahora Grooby está atrapado en el espejo! ¡Y su versión malvada anda suelta para hacer trastadas! ¿Qué podemos hacer? ¡Ah! ¡Cuidado, Pops! ¡Cuidado, Pops! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Casi te golpea! ¡Sí! ¡Grooby es rojo porque en realidad no es Grooby! Verás, había un espejo mágico con un cartel no no tocar y entonces Grooby y yo estábamos jugando y pulsamos un botón rojo y... ¡Ahora Grooby está atrapado dentro! ¡Y este Grooby volvado fuera! ¡Cuidado, que escapa! ¡Eso es, Grooby! ¡Qué rápido! ¡Menudo equipo! ¡Prometemos portarnos bien y no volver a desobedeceros! ¡Buenos días, chicos! ¡Os he traído aquí para que aprendamos todos juntos los colores! ¡Pibi, vamos a repasar lo aprendido en el cole! ¡Grooby, presta atención! Tenemos seis cubos de pintura de diferentes colores. Rojo, naranja, amarillo, verde... ¡Sí, Grooby! ¡Tú eres verde! ¡Y amarillo también! ¡Azul y rosa! También tenemos cuatro dibujos de personajes para colorear. Pikachu, Peppa Pig, Baby Shark y Yoshi. ¡Molan mucho, ¿verdad? ¿Sabéis de qué color es cada personaje? ¡Ruby! ¡Ruby, transfórmate en un pincel y ayudo a Phoebe a colorear los dibujos del color adecuado! ¡Empecemos por el primero! ¡Pikachu! Pikachu, ¿de qué color es Pikachu? Pikachu, rojo, naranja... ¡Eso es! ¡Pikachu es amarillo! ¡Sigamos con el siguiente! Peppa Pig. ¿De qué color es? ¿Verde? ¡No, Grooby! ¡Peppa no es verde! ¿Qué otro personaje sí que es verde? ¡Exacto! ¡Yoshi es verde! ¡Es un dinosaurio! ¡Entonces vamos de nuevo con Peppa! ¿De qué color es? ¿Naranja? ¿Azul? ¿Rosa? ¡Eso es! ¡Peppa Pig es rosa! ¡Muy bien, Grooby! ¡Último dibujo! ¡Bebé tiburón! Creo que este es bastante sencillo. ¡Vamos, Grooby! ¡Elige un color! ¿Rojo? ¡No, Grooby! ¡Ese no es el color correcto! ¡Sí! ¡Azul! Habéis pintado todos los dibujos con el color correspondiente. Amarillo, rosa, azul y verde. ¡Qué bien, chicos! ¡Vamos a repasarlos todos de nuevo! Rojo, como los trajes de los increíbles. ¡Naranja, como Nemo o Garfield! Amarillo, como Pikachu o Bob Esponja. Verde, como Yoshi o Hulk. Y claro, el brócoli, azul, como Baby Shark o Stitch. Y rosa, como Peppa Pig o Pinkie Pie. ¡Y como Pops! ¡Qué divertido es aprender! ¡Mira, Grooby! ¡Una gelatina azul! ¡Mmm! ¡Qué deliciosa! ¡Azul! ¡Grooby! ¡Grooby! ¡Ahora eres azul! ¡Grooby! ¡Qué mono! ¡Te queda bien! ¡Grooby! ¡Huala! ¡Otra gelatina amarilla! ¡Amarillo! ¡Grooby, ahora eres amarillo! ¡Oh! ¡Más gelatina! ¡Azul y amarilla! ¡Juntas crean el verde! ¡Como el brócoli! ¡Verde! ¡Vuelves a ser tú! ¡Hola, niñas y niños! ¡Creo que alguien tiene hambre! ¡Aún queda un rato para la hora de la comida! ¿Qué tal si tomamos un aperitivo? ¿Qué te apetece, Grooby? ¿Una manzana? ¡Grooby! ¿Un plátano? ¡Mmm! ¿O quizá fresa? ¡Grooby! ¡O algo mucho mejor! ¡Un batido hecho con todas esas frutas! ¡Grooby! Niñas y niños, ayudad a Grooby y Phoebe a encontrar cinco tipos de fruta escondidas en la cocina! ¡Uy! ¡Yo creo que he encontrado la manzana! ¿Y vosotros? Sólo me queda por encontrar una fruta. ¡Deprisa! ¡Se acaba el tiempo! ¡Tiempo! Vamos a ver. Aquí están las manzanas, los plátanos, las fresas, las peras y las naranjas. ¡Genial! ¡Bien hecho, niñas y niños! ¡Hora de los batidos! ¡Esperad! ¡No tenemos batidora! ¿Qué hacemos ahora? ¿Hay una idea, niñas y niños? ¡Guau! ¡Gracias, Groovy! ¡Gracias a ti tomaremos un batido de frutas delicioso! ¡Gracias!